Jornada de recogida de beneficios hoy en las bolsas europeas después de las subidas generalizadas que vimos ayer a ambos lados del Atlántico. En el caso del IBEX 35 fueron alzas que le llevaron a reconquistar los 10.400 puntos. Además operó los máximos de las últimas dos jornadas y dice el experto de Trader Watch César Nuez que se podría ir en corto plazo a por el siguiente nivel que tiene en los 10.531 puntos. El IBEX 35 se ve penalizado esta mañana por los descensos que están registrando compañías dentro del selectivo como BBVA y Popular que han publicado sus cifras antes de la apertura. En el caso de BBVA el beneficio hasta marzo se ha visto penalizado por la ausencia de extraordinarios. Por lo demás la jornada va a estar marcada también además de por los resultados empresariales por muchas referencias macroeconómicas de interés como los datos de inflación en la zona euro. Atención porque son datos importantes para el Banco Central Europeo. También por los datos de empleo que la consultora ADP va a publicar en Estados Unidos y por supuesto habrá igualmente reunión de la Reserva Federal. La conclusión de esa reunión se conocerá a partir de las 8 de la tarde con las bolsas europeas ya cerradas. Y le recordamos que mañana 1 de mayo las bolsas cierran en toda Europa pero que Estados Unidos abre con normalidad.